Baila amigo Chony Chon, 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 chony Baila Baila, baila, baila Goza, goza, goza Baila, baila, baila Venas de trajo en querer Venas de trajo en amar Y ahora que te ves de pena Me quieres bailar Y ahora que te ves de pena Me quieres bailar Por tu culpa me borracho Por tu culpa estoy tomando Es tu culpa si me muero Con este dolor Es tu culpa si me muero Lejos de tu amor Y se vaya pues que se vaya Que no vuelva nunca más De llegar a otro cariño Que me quiera del corazón Que se vaya, pues que se vaya Que no vuelva nunca más De llegar a otro cariño Que me quiera del corazón Y moviendo, moviendo, moviendo Moviendo, moviendo, moviendo Moviendo el cú El cú Voy a tu cuerpazo Eso Y voy a ella Voy a ella, voy a ella En la botella Pro-producciones Pro-producciones con L Ahí Venas me trajo el querer, venas me trajo el amar Y ahora que tengas tu pena me quieres matar Y ahora que tengas tu pena me quieres matar Por tu culpa me borras, por tu culpa estoy tomando Es tu culpa sin ver, pero con este dolor En tu culpa en ti me muero lejos de tu amor Que se vaya pues, que se vaya, que no vuelva nunca más Que llegara otro cariño que me quiera de corazón Que se vaya pues, que se vaya, que no vuelva nunca más Que llegara otro cariño que me quiera de corazón ¡Gózalo! ¡Rómpalo! ¡Sacúbelo! ¡Eh! Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Venas me trajo el querer, venas me trajo el amar Y ahora que tengas tu pena me quieres matar Y ahora que tengas tu pena me quieres matar Por tu culpa me borras, por tu culpa estoy tomando Esto por tu culpa sí me muero lejos de tu amor Que se vaya pues, que se vaya, que no vuelva nunca más Que llegara otro cariño que me quiera de corazón Que se vaya pues, que se vaya, que no vuelva nunca más Que llegara otro cariño que me quiera de corazón Que se vaya pues, que se vaya, que no vuelva nunca más Que llegara otro cariño que me quiera de corazón Que se vaya pues, que se vaya, que no vuelva nunca más Que llegara otro cariño que me quiera de corazón ¡Hola Marina! ¡Bailando! ¡Gonzando! ¡Abrindo la cintura! ¡Sabecito! ¡Abrindo la cintura!